Worldfly Mundo de fantasía Aquí encontrarás lo que nunca podrías ver Os doy la bienvenida a mi mundo perfecto Donde todas las vidas son libres como el viento Os doy la bienvenida, calla, pasa y mira Sean bienvenidos al mundo de fantasía Os doy la bienvenida a mi mundo perfecto Donde todas las vidas son libres como el viento Os doy la bienvenida, calla, pasa y mira Sean bienvenidos al mundo de fantasía Es un mundo habitado por seres inimaginables Hay dinosaurios y dientes de sable Imperdonable, si dañas algún ser Te las vas a ver con la serpiente del edelmen Tira, aquí no es todo pacífico El 40% de los seres suelen ser carnívoro Síguelo, esto es el ciclo de la vida Comer antes de ser comido Y tú estás en mi mira Mira, tenemos especies inexistentes Elfos, brujas, dragones y duendes Puentes que cruzan grandes ríos de magma Y varios castillos habitados por fantasmas Plastas, son todos esos malditos orcos Viven en cuevas y atacan en estampida Aparentemente solo se comen los mocos Pero si te atrapan, ya eres su comida Esto es mundo de fantasía Un mundo donde los seres inimaginables existen Espero que algún día podáis entrar a este mundo Os doy la bienvenida a mi mundo perfecto Donde todas las vidas son libres como el viento Os doy la bienvenida, calla, pasa y mira Sean bienvenidos al mundo de fantasía Os doy la bienvenida a mi mundo perfecto Donde todas las vidas son libres como el viento Os doy la bienvenida, calla, pasa y mira Sean bienvenidos al mundo de fantasía Wolf fly Sí Mundo de fantasía